Hola, muchísimo gusto en saludarles. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Yo soy Gaby Pérez Islas, o Gaby Tanatóloga, como me conocen, y agradezco muchísimo a Grupo Planeta que hoy me dé la oportunidad de sentarme a platicar con Tiago Rojas. Estoy encantada de la vida de hacerlo, de que ustedes conozcan a dos autores desde un punto de vista diferente y que hablemos de temas que sé que ahorita les están inquietando y que bueno para nosotros son nuestro día a día de trabajo, pero ahora también los estamos viviendo en carne propia. Así que muchísimo gusto, bienvenido Santiago, ¿cómo estás? Muy bien Gaby, qué maravilla y gracias a Planeta precisamente que nos permite esta convocatoria y a todos los países y a todos los hermanos de Latinoamérica que nos están escuchando. Es un honor tener aquí esta oportunidad de hablar y aprender de ti, así que empecemos. Mujeres primero. Aprendamos juntos Santiago, qué padre. Fíjate, yo estuve revisando mucho del material que tienes porque el tema que nos proponía Planeta y que a mí me encanta, pues es la ansiedad y el miedo. La verdad es que creo que estos dos factores están haciendo que la población duerma muy mal y a mí eso me preocupa. Como terapeuta te voy a decir siempre, como tanatóloga, parte de lo que les digo en una primer sesión, es que es importantísimo que en un duelo, y estarás de acuerdo conmigo que estamos viviendo un duelo, un duelo de la vida como la conocíamos, es importantísimo en un duelo dormir bien porque si no duermes bien, no piensas claro. Y tú eres un experto en eso, sé que das muchos talleres y muchos cursos al respecto. Ayúdanos, ayúdanos por favor. ¿Cómo dormimos mejor para pensar con claridad, estar de mejor humor durante el día y ser la mejor versión de nosotros mismos, para nosotros, pero también para nuestra familia que convive con nosotros? Hay tres cosas que están alterando el sueño, que son muy sencillas. Primero, cambiamos el ciclo circadiano, el ciclo del día y de la noche que tenemos los humanos comúnmente con todos los seres de la naturaleza. No estamos despertando a una hora inadecuada, no estamos exponiéndonos a la luz del sol, estamos teniendo muy tarde exposición a la luz de las pantallas y hemos perdido la luz del día y la oscuridad de la noche. Y ese cambio ha alterado nuestra posibilidad de dormir, que es una respuesta natural. También la segunda consideración son los horarios de la comida. Estamos comiendo a destiempo, comiendo comida sin que sea una comida real, estamos comiendo lo que se llama picotear todo el día y eso altera nuestra regulación natural. Necesitamos 12 a 14 horas. Una tercera consideración que va en esa dirección también es que estamos en un estado de alerta por el miedo y la ansiedad. Y cuando estamos en miedo y ansiedad, nuestro sistema está en un sistema que nosotros llamamos biología de supervivencia. Y la biología de supervivencia tiene un sueño superficial y no profundo. Y estamos todo el día alerta. Por eso tenemos que aprender a desconectarnos, escuchar cosas que nos nutran, pero no estar contando como si estuviéramos en una campaña presidencial qué país va ganando o va perdiendo en esta historia que está ocurriendo en el planeta. Porque eso nos mantiene un estado de alerta y de aprehensión como si estuviéramos pendientes de que algo malo fuera a ocurrir esta misma noche. Y esos estados de ansiedad y miedo entonces nos tienen en alerta y no nos impiden dormir. Y la otra tercera cosa es que no estamos disfrutando nuestros días y haciendo lo que sabemos por exposición biológica. Es que cuando nos tenemos una hora de actividad, nuestro cuerpo tiene de 20 a 30 minutos de deuda de sueño que los cumple por la actividad. Como los días no se vuelven útiles, sino expectantes. Como los días no se vuelven disfrutantes, sino ansiosos de lo que podría llegar a pasar. Estamos añorando un pasado que ya no existe. Entonces, esas tres características, el circadianismo, el que nosotros es un cerebro alegre y el no sentirnos disfrutando nuestra vida, hacen que no podamos dormir. Y fíjate, algo que me parece fundamental es que el tiempo antes de ir a la cama, no sé qué tiempo recomiendas tú, pero yo siempre les digo por lo menos una hora, una hora y media, ya no ver noticias, ya no conectarse a eso. Ir como hacemos con los bebés, que cuando ya lo vas a llevar a la cama, tienes un ritual, así una rutina predecible donde ya lo bañas, le pones su mameluco, le das su lechita y entonces el bebé ya va entendiendo que ya tiene que ir bajando la actividad. Creo que lo mismo tiene que pasar con nosotros. O sea, no podemos pasar de Netflix al sueño porque ahí tiene que haber una transición y nos quedamos en este estado de alerta que el miedo es muy sutil, muy sutil, Santiago, porque la mayoría de nosotros creemos, no, yo no tengo miedo, yo estoy bien y sin embargo estamos apretando la mandíbula en la noche, estamos rechinando los dientes al dormir, estamos todos contracturados. ¿Cómo que no? Ahí está el miedo, ¿es correcto? Sí, el miedo siempre está. Son 90 minutos lo que necesitamos precisamente para cambiar esa actividad. Para cambiar la temperatura, las orejas se van a poner rojas, igual que la nariz, vamos a perder la temperatura caliente interna para poder perder calor, para entrar en un sueño. Necesitamos estar entre 21 y 26 grados en la cama para poder dormir, necesitamos tener oscuridad, necesitamos tener cesación de estímulos y todo eso hace que podamos empezar a liberar melatonina. Mientras tengamos estímulos de cortisol, ya sea porque comemos, ya sea porque estamos activos viendo las películas, ya porque tenemos luz o preocupación, nuestro cerebro no va a poder entrar en sueño profundo y lo más importante, de cara a lo que nos interesa a todos, es que nuestro sistema inmune no se puede renovar de manera adecuada y liberar suficiente interferón en esas horas para luchar contra posibles infecciones. O sea, que lo que estamos haciendo, el que teme por sufrir, sufre por temer. Estamos temiendo por lo que pueda pasar y estamos sufriendo. A ver, espera, espera. Repite eso, me encantó. Repite esa frase. El que teme por sufrir, sufre por temer. Porque ya estamos sufriendo lo que no está ocurriendo. Porque es que, Gaby, tú sabes que el temor nos habla de algo que no está ocurriendo. Cuando el temor es biológico, es un estado adaptativo frente a una circunstancia que requiere lucha o vida. Pero es un estado transitorio, cruzar una avenida, liberarnos de una pelota que nos tiran en un momento, una circunstancia límite que dura esas cinco segundos. Pero el temor psicológico me habla de una aparente experiencia que va a ocurrir en el futuro, aparente porque no está existiendo, de una hipótesis de pasado. Y estoy utilizando un mecanismo que me libera de una tensión en un momento que no lo necesito. Y por eso termino contrayéndome y termino, es como si pongo tantos carros, coches, autos, como se quiera decir en cada país, en una avenida que yo veo que lo paralizo. Es tanta la presión que pongo en mi cuerpo que tú dices que me contraigo, tanta la energía que genero, que genero una parálisis. Y lo que estoy haciendo es que estoy sufriendo un hecho anticipatoriamente, porque no está ocurriendo. Y cuando me venga la realidad que necesite, sea lo que sea, no solo por esta circunstancia, voy a haber perdido toda la energía. He parado el carro, lo he acelerado, he hecho todo el esfuerzo, he hecho los cambios, pero he permanecido antes del semáforo y no me he movido. Sí, sí, y ya llegamos agotados, ¿no? Una cosa, como decías, es el susto y luego la construcción mental que hacemos de ese susto y que entonces ya lo elaboramos como miedo. Yo invito a todos los que nos están haciendo favor de acompañarnos y que nos ven y que agradecemos muchísimo que estén ahí. Que revisen ahorita qué tan cerca tienen los hombros de las orejas. A ver, enderecense, porque les aseguro que están todos así, ¿no? Estamos todos con miedo. A ver, ya, como cambiemos desde la postura, para decirle al cuerpo todo está bien, hay que respirar profundo, hay que relajarnos, porque este estado de estrés de todo el tiempo sí es una fuga energética que nos está impidiendo ser creativos. Y algo que me gustó mucho de lo que estabas diciendo, Santiago, son los tiempos verbales. El miedo existe en el tiempo verbal del futuro. Mientras nos movamos en el aquí y el ahora, como decía Eckhart Tolle, en el presente, estamos bien, pero en el momento que dejamos que la mente vaya más rápido que la vida, eso para mí es ansiedad. Sí, es que el temor y la ansiedad son respuestas que tienen biológicamente un sentido. La ansiedad es una reacción emocional ante un hecho y una ansiedad generalmente, digamos, hace nada estábamos aquí con Emilio, nos estaba diciendo faltan dos minutos, un minuto. Eso hay una pequeña ansiedad, pero es una ansiedad que cuando empezamos a ejecutar la acción desaparece. Es una ansiedad que tiene su gusto. Cuando me voy a ver con mi esposa, la mujer amada, voy a ver un encuentro, es una ansiedad que es una fuerza que me motiva a actuar. Eso tiene sentido y es muy bien. El problema es cuando esa fuerza, que es una alerta de la amígdala para poner atención, dura demasiado tiempo y empezamos a perder un bloqueo que hacemos sobre la corteza frontal. Nuestro cerebro, por ejemplo, es muy bonito ver cuál es la diferencia entre las emociones, pero la gente lo que no ha podido vivir en este tiempo moderno es que no se ha dado cuenta que las emociones son para sentirlas, para vivirlas, que tienen una vida corta como una ola muy corta y desaparecen. ¿Cuál es el problema fundamental del ser humano? Que las queremos gestionar, controlar, reprimir, rechazar. ¿Cuál es el problema del miedo? Tenerle miedo al miedo, porque cuando existe el miedo podemos actuar, pero cuando rechazamos el miedo vamos a sufrir. Lo que se ha visto desde la neurociencia que me encanta a mí para el temor es muy simple y es absolutamente práctico. Cuando uno siente miedo, siente miedo, experimenta y funciona con el miedo, como cuando tiene el susto y se le tiene algo encima. Pero cuando uno rechaza el miedo, porque está liberando el cortisol de rechazo, está generando inhibiciones, está sufriendo el rechazo de lo que debe tener, lo arrastrimento a lo que está sintiendo. Yo creo que más del duelo, del duelo precisamente. Esto no, esto va a volver a ser igual. Mañana va a volver a ser igual. Esto en un mes se ha solucionado. Yo sé que esto lo acabamos. Nos conseguimos una vacuna y estamos impidiendo hacer un duelo de algo que ya no es, que es la vida como está. Tú sabes de eso mucho, por favor. Sí, Santiago. Bueno, ahí déjame antes de que entremos al duelo que estábamos hablando del miedo. Yo creo que el miedo es una elección y ahí a lo mejor me van a decir algunos, no, 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 ¿cómo crees? Nosotros no elegimos tener miedo. Y ese es justo el título de uno de mis libros, del segundo de mis libros, que se llama Elige no tener miedo. Y cuando me atreví a ponerle este título, Santiago, era justo porque creo que sí podemos tomar una postura frente a él. Sentir miedo es inevitable. Tú hablabas, todas las emociones son correctas. Lo que hagamos con las emociones es lo que de pronto no está bien. El sentimiento se vale. La acción que te lleva a ese sentimiento es lo que tenemos que modular y gestionar. Pero sí creo que hay un antídoto para el miedo, desde mi muy particular punto de vista. Y para mí el antídoto para el miedo es la fe. La fe. Fe, y no me estoy poniendo aquí religiosa ni muy espiritual en Domingo de Resurrección, pero la verdad es que sí creo que hay que creer en algo que no vemos, que no tenemos la certeza absoluta, pero hay que confiar. Si bien no estábamos preparados para esto que pasó, sí estábamos formados, ¿me explico? O sea, sí traemos lo que se necesita para enfrentar esto y para enfrentar cualquier cosa en la vida. Y hay que tomar el desafío que lo da. Entonces, el miedo que nos sirva, así como el que va en el asiento del copiloto, si te parece bien, que nos advierta cosas, pero que no sea el que maneje nuestro auto para que no vayamos derechito a estrellarnos. Sí, el miedo siempre nos habla de una hipótesis de lo que puede ocurrir. Pero cuando actúa, él actúa por nosotros. No tenemos tiempo de pensar. Tú hablas de fe y la neurociencia lo llama confianza, que es exactamente lo mismo. Porque la mayor confianza es una fe, una fe absoluta en la vida, de algo que no sabemos, pero sabemos que existe. Que los planetas giran alrededor del sol, que la vida tiene estaciones, que la vida se vive independientemente del ser humano, que existe un ecosistema que se renueva en cada oportunidad, que se caen las hojas en el otoño para nutrirse en el invierno. Todo eso es la vida. Y esa confianza en la vida es el mayor antídoto y transformador del miedo. En el cerebro ocurre algo muy bonito. Existe una sobra que es la alerta que estamos hablando, que se llama la amígdala, otra que se llama el mesencefalo, que es una zona de integración, y otra que se llama el cuerpo estriado dorsal. Esas tres áreas son las que manejan el miedo o la confianza. O confiamos o tenemos miedo. O sea que si tú confías, no temes. O si temes, no confías. La fe, cuando es una experiencia que trasciende cualquier lógica, cualquier razón, cualquier dominio del conocimiento, del pensamiento, cuando uno se abre a vivir la experiencia, pase lo que pase, voy a estar bien, no hay miedo. No hay miedo porque la confianza usa los mismos canales del miedo y no permite que expreses el miedo si no expreses la confianza. Y la vida está hecha para eso, para confiar. ¿Para confiar en qué? En que pase lo que pase tiene sentido. En que pase lo que pase voy a experimentar lo que estoy viviendo. Así no me gusta y no me lo voy a negar. O sea que si experimento el miedo, lo permito. Lo siento, lo vivencio, me abro a vivir la experiencia y esa experiencia misma se resuelve. Pero si lo rechazo, si trato de negarlo, si trato de justificarlo desde la razón, si trato de impedirlo, no puedo hacerlo. No puedo, no puedo porque es una experiencia como, a ver, traten de parar su corazón de latir. O traten de dejar de respirar tres minutos. Evidentemente después de un instante de fortaleza no lo pueden lograr porque la vida va a seguir como el miedo va a seguir. Pero si yo experimento el arte de sentir, no de racionalizar, sino de vivir el miedo, el miedo aparece como una ola y desaparece y se transforma en lo contrario, en este caso complementario, que es confianza. Porque es lo que pasa en una montaña rusa. Nos vamos tú y yo a una montaña rusa o vamos agarrados así. No, eso sí, conmigo no. Pero bueno, entonces... Me gustan experiencias menos arriesgadas, pero vuelve, vuelve a tu ejemplo, perdón. Entonces, estás tú en la montaña rusa y entonces... Bueno, yo tengo un hijo que le encantan las montañas rusas y un hermano que viaja por todo el mundo a las montañas rusas y entre más horrorosas, más le gustan. O sea, él las conoce, había viajado por muchos países del mundo solo por las montañas rusas. Y cuando se monta con miedo, entonces yo le pregunto, ¿tiene miedo? Y dice, claro, pero me dejo sentir el miedo. No, lucho contra no sentirlo. Entonces, cuando él se baja en la montaña rusa, quiere volverse a subir porque la fuerza del miedo es una energía de vida transformadora. La gente quiere sentir amor, pero lo que es fácil sentir es miedo. Pero cuando yo tengo confianza y expreso la vivencia del miedo, lo único que da es un amor, un amor infinito por la vida, porque la confianza le da, si uno ama, le permite uno expresar todo lo que siente por las personas que ve, por la naturaleza, por los animales. El miedo es lo más cercano al amor, porque precisamente si me abro el miedo, yo llevo al amor. El miedo es lo más cercano al amor, porque me permito tener miedo de él y lo puedo transformar en diciendo. Cuando estamos cumpliendo el miedo, la mente no somos capaces de crear porque solamente la renovación de que todo tiene un sentido y que se disfruta. Y nos permite amar. ¿Por qué nos permite amar y disfrutar? Porque es lo único que existe. La gente está pensando que mañana va a ser peor o mejor, o ayer fue mejor o peor. Y solo tengo este instante. Es como el aire. Ni ayer respiré lo que te doy, ni hoy respiro lo de mañana. Solo respiro ahora esto que estoy contigo, este aire de estar con Gaby. Respiremos, respiremos. A ver, voy a aterrizar lo que estabas diciendo del cerebro, que me encanta y de verdad que aprendo muchísimo contigo. Y lo voy a poner en palabras superterrenas para todo mundo. Vamos a decir entonces que la fe que yo llamaba, o la confianza que tú decías desde las neurociencias, son como si fueran una cuñada, que no se lleva con la otra cuñada, que es el miedo. Entonces tú, aquel que nos está viendo, tú eliges a quién invitas a tu casa. A él, a la fe y a la confianza o al miedo. Porque si invitas a una, la otra salta por la ventana. Yo, por supuesto, los invito a que tengamos fe, y a que experimentemos lo que tú estás diciendo. Lo peor que le podemos hacer al cuerpo es jalonearnos entre sí y no. Es que siento esto, pero no debería de sentirlo. Pero sí o no. Si sientes algo, está bien, siéntelo. Permítete sentirlo y que te recorra todo y se salga. Y se vaya. Pero cuando estás en este jaloneo de, pero no debería de sentir, pero esto. Entonces, ahí es cuando prolongas la emoción y la vuelves un sentimiento y la vuelves una actitud frente a la vida. Oye, Santiago, ya tenemos preguntas. Gracias. Mándanos preguntas todos los que nos están escuchando. Acuérdense que nuestro hashtag es Keep Reading en casa. Así que mira, aquí viene una pregunta de Argentina. ¡Ay, Argentina! Martín Silva nos dice, ¿cómo combatir el insomnio durante la cuarentena? Hablamos de esto, Martín. Ahorita hacemos un resumen de lo que estábamos diciendo. Y es debido a que estamos en reposo que se incremente el insomnio. Híjole, yo creo, Martín, complementando lo que habíamos dicho, que no estamos en reposo, ¿eh? Yo creo que estamos en una constante agitación. No estamos en actividad, pero en reposo no estamos. Hay una cosa muy bonita que se llama el conflicto y se llama el esfuerzo. El esfuerzo y el conflicto son agentes de fatiga muy importantes que impiden el buen reposo, precisamente. Y uno está en esfuerzo cuando la mente y el cuerpo están en actividades diferentes. Cuando yo estoy parado en un semáforo y tengo desesperación por arrancar, yo estoy en un esfuerzo biológico de tensión, porque estoy contrarrestando un esfuerzo psicológico de acción que está en contra de mi respuesta física de estar parado y mi respuesta psicológica de avanzar. Eso se llama conflicto. Ese conflicto genera fatiga. Entonces, la gente no está en reposo. La gente está en conflicto. Exacto. Está sin hacer algo, pero está luchando por no querer hacerlo. Cuando yo rechazo lo que estoy haciendo, cuando estoy esperando que no pase lo que está pasando, o está pasando lo que no estoy esperando, cualquiera de las dos razones, estoy haciendo un esfuerzo. Ese esfuerzo me genera un estado de alerta. Si tú estuvieras realmente en reposo, como cuando te vas en lo que nosotros llamamos la mente del turista, y te vas a la playa y está cerrada, entonces el restaurante que te dijeron, pero te vas al día al lado, y luego entonces juegas un poco en la playa con tu hijo, y luego te vas, ese día duermes delicioso, porque ese día realmente estuviste al ritmo de lo que estaba ocurriendo. Pero cuando estás en la casa, viendo todo el día las noticias, desesperado porque pasen los días pendientes de lo que pueda ocurrir, con miles de cosas, eso no se llama reposo. Eso se llama esfuerzo disociado entre lo psicológico y lo biológico. Entonces, ¿qué te recomiendo? Si realmente quieres hacer un esfuerzo que sea integrador, haz ejercicio. Entonces, ponte por la mañana en bicicleta estática si tienes, sube y baja escaleras, haz flexiones de pecho por la tarde, ayuda a agujar los muebles de la casa de tu esposa, mueve la nevera, cambia la cama, haz todo ese esfuerzo, pues ese esfuerzo integra el cuerpo con la mente, y ese esfuerzo integrado te genera una respuesta biológica que se llama adaptativa de contraste, que se llama sueño. El cuerpo se renueva como el ciclo circadiano. Cada acción lleva la contraria. Un buen día empieza con una buena noche, una buena noche empieza con un buen día. Dormir te renueva para la energía. El día siguiente, el consumir la energía en actividad sincrónica, mente, cuerpo, te da sueño reparador de una manera biológica. Lleva un niño, por supuesto un parque de diversiones que va a estar súper excitado en la mente y súper excitado en el cuerpo. Y ese chiquito apenas termina el parque de diversiones va a dormir 12 horas seguidas. Así funciona el cuerpo. Pero si él está anticipando y no lo está biológicamente llevando a cabo, ese niño va a estar alerta y en insomnio por miedo, por ansiedad. Así funciona la vida. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y para complementarle a Martín, decía Víctor Frank que lo peor de estar preso es tener pensamientos de libre. Y ahorita muchas personas, justo porque ha sido Semana Santa, Semana de Pascua, estaban pensando ¡Ay, eran mis vacaciones! Ahorita hubiera estado en la playa, ahorita me hubiera ido, ahorita estaría con los primos. Entonces ese hubiera y ese otra vez el no aceptar y no fluir con la realidad también nos agota. Pero necesitamos llegar a la noche y a nuestra cama físicamente cansados, no mentalmente drenados. Creo que ahí hay una gran diferencia. Hay que mantener la actividad física y la actitud. Oye, aquí hay otra pregunta. ¡Ay, ahora de Colombia! Mira, ¿qué tal? Valentina Arias dice, ¿libros recomendados para la ansiedad y el miedo? A ver, yo aquí, por supuesto, les voy a recomendar Elige no tener miedo. Ese es mi libro que habla de los miedos que todos tenemos. Todos tenemos miedo al abandono y todos tenemos miedo a la muerte. Algunos me van a decir, no, yo no tengo miedo a morir. Bueno, no tendrás miedo a morir tú, pero ¿qué tal tus seres queridos? Y habla de las ligas mayores de la tanatología. Entonces, ese es uno que recomiendo mucho. Y otro que también siento que baja muchísimo la ansiedad es el de viajar por la vida. Porque Viajar por la vida es un libro que te dice que el viaje debe de seguir valiendo la pena, aunque la persona o la situación que esperabas que te acompañara durante el trayecto ya no está contigo. Y entonces, ahí hay que aprender a soltar y a seguir adelante, que ahorita vamos a hablar de eso en duelo. ¿Tú qué libros les recomiendas, Santiago? Cuéntame. Bueno, yo tengo un libro que se llama Anímate. Su nombre lo dice. Es para recuperar ese ánimo y ese disfrute por la vida. Y nos enseña cómo la experiencia del miedo se puede transformar. La experiencia del miedo es una energía súper poderosa, insisto. Es una fuerza de vida que nosotros la necesitamos para la supervivencia. Evolutivamente nos la dieron para vivir, no para morir. El miedo ocurre para que nosotros usemos el mecanismo de supervivencia cuando lo necesitamos. Pero es como si tuviéramos en nuestra casa entonces una de esas mangueras de incendio, pues es útil cuando haya un incendio, pero qué tal que lo estemos usando todo el tiempo, nos inundamos y eso es lo que pasa. Y otro segundo libro se llama Desestrésate. Su nombre va sobre el manejo del estrés. Es el estrés, hay un estrés que es positivo, que nosotros llamamos eustrés, y un estrés que es tóxico, que es extenuante, que se llama distrés, y es hablar de cómo llegar permanentemente a uno. No podemos acabar con el miedo y ese es el primer error de la vida, querer acabar. Pero podemos vivir de una manera natural con él cuando exista la posibilidad de disfrutarlo, digo, de una manera sensata, biológica, adaptativa, y el resto del tiempo vivir con confianza, vivir con fe, vivir con la certeza de que la vida que nos vive tiene un sentido. La vida tiene 13 mil millones de años en el universo, 13 mil 700, 800 millones de años. La vida en el planeta 4 mil 500 millones de años se expresa y nosotros simplemente somos una expresión de la vida que nos vive, seamos religiosos o biológicos o seamos evolutivos o no, es una experiencia de vida la que se nos está dando que renovamos en cada aire, en cada respiración y solo la podemos vivir en este momento. Disfrutarlo y tener confianza en que todo tiene sentido aunque yo no entienda cómo va, fe, como nos dice muy bien Gaby, ese es el elemento esencial para vivir el temor. Sí, qué bonito lo dices porque la vida es un poquito más vieja que nosotros, así que, no sé más. Sabe más, sabe un poquito más. Oye, tenemos otra pregunta de Colombia, está de lo más activo, a ver, léela tú, lénos qué preguntas nos hacen. Eliana Garzón, mi compatriota, dice, ¿cómo hago para manejar el estrés que genera el teletrabajo cuando los horarios se rompen y a todo momento te están solicitando cosas hasta en la noche y los fines de semana? Voy a empezar a contestarle y sigues tú. Una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es generar contrastes en la vida. Si no generamos contraste, generamos fatiga porque el humano se renueva a través del contraste como la respiración, como el corazón que bombea, como el día y la noche. Si nosotros en el teletrabajo no generamos que los horarios son de los horarios, que los días son con unos horarios y unas consideraciones, funcionamos muy mal. Entonces, para hacer un buen teletrabajo, primero busca que el teletrabajo no quede en tu habitación. Segundo, te bañas, te vistes, cambias de lugar. Tercero, haces pausas activas no menores a cinco minutos, ojalá diez minutos y no más largas de noventa minutos. Tienes que parar, tienes que salir y tienes que hacer pausa para comer y salirte de la zona de comida al teletrabajo y tienes que hacer pausa después e integrarte a otras cosas. Si tú no rompes con el teletrabajo vas a volver tu casa de trabajo y eso sí es caótico y si es tu habitación es peor. Y tienes que hablar con tu oficina y generar espacios y horarios y generar nuevas reglas. ¿Cuál es el problema fundamental? Que cuando las cosas quedan tácitas y no se dicen entonces todo el mundo hace lo que cree que debería hacer y ahorita que nosotros estamos generando nuevas reglas entonces hagamos nuevas reglas. Si la regla se vamos a hacer teletrabajo pues tenemos un horario y unas condiciones y desde las ocho no trabajo o lo que sea cada uno organizará. Pero en tu vida separa las dos actividades separa así sea de cuarto separa de ropa separa de tiempo de movimiento de postura porque si no haces contrastes la vida es día y noche actividad de reposo comida y ayuno calor y frío esos contrastes son la vida como también el hablar y el callar como el estar con el otro y el darte tu espacio ese contraste es lo que hace la vida si tú no rompes en esas actividades entras en un distrés y eso sí te afecta así que tú pones tus reglas y se las pones a los demás y dices estas son las reglas y yo voy a adaptar mi vida a hacer ese contraste. ¿Sabes qué siento Santiago? Que esto de trabajar en casa a lo mejor en otros países ya implementándolo ya llevaban un poco de ventaja pero pues al menos en México que es la experiencia que te puedo decir es bastante nuevo y todavía no están los límites bien claros entonces sí hay que estar nosotros muy claros de los tiempos de descanso respetar el tiempo de trabajo y educar un poquito a los empleadores que creen que porque estamos en casa no estamos trabajando a lo mejor y entonces quieren que desquitemos el sueldo que sí se está pagando con trabajo a deshoras entonces límites claros límites amorosos digámoslo puestos con mucha educación pero así como yo les digo a las personas ¿por qué? si estamos todos en casa ¿por qué tienes que tener el teléfono el celular prendido todo el día y toda la noche? apágalo ahora tienes una tranquilidad puedes apagarlo no es que me avisan de algo bueno tiene que haber un rato en el que de verdad de verdad te desconectes también del del trabajo ¿no? yo creo que es súper importante porque si no todo lo que haces continuamente llegas a un lo que nosotros llamamos un síndrome de agotamiento profesional y dejas de reír en lo que estás haciendo bueno ahora viene México ¡eh! México ya nos estábamos tardando ¿eh? mexicanos manden muchas preguntas con el hashtag a ver ¿cómo superar el estado de alerta en tantos días? mira que desaparece por ahí siempre se viene qué bueno mira como tú bien decías el estado de alerta es para que el cuerpo y la mente decida si voy a luchar o voy a huir yo creo que aquí vamos a tener que meter una siguiente opción a esta ecuación aquí no vamos a huir y a lo mejor tampoco vamos a luchar en el concepto de lucha que estamos acostumbrados yo creo que en este momento de crisis hay que preguntarnos no qué estoy haciendo sino quién estoy siendo esa es la pregunta más importante quién estoy siendo en este momento quién estoy siendo para mí quién estoy siendo para mi familia y quién estoy siendo para mi país para lo que se requiere para el mundo inclusive hay que detenernos ahora sí que siéntate y siente siente qué está pasando ahora no quieras resolver todo desde la cabeza la única manera que se vaya este estado de alerta es que te hagas caso tu mente enciende este foquito como cuando se te está acabando la gasolina del coche para quererte decir algo andamos bajos de combustible yo creo que esa alerta que tenemos también en el cuerpo y la mente está queriendo decir estamos bajos de actitud qué podemos hacer para subir esa actitud hay una cosa muy bonita y es la diferencia entre alerta y atención la atención es sin tensión cuando tú estás viendo una película agradable estás muy atento a lo que ocurre pero no estás alerta a lo que vaya a pasar porque la alerta siempre me está hablando de un tiempo futuro y no de algo que está presente la clave está en hacer lo que estás haciendo un estado de alerta me dice que algo va a ocurrir y por eso estoy anticipando va a venir el balón y estoy alerta a ver cómo va a patear el tiro de esquina al penal estoy muy alerta pero si estoy atento a lo que está ocurriendo estoy abierto a lo que pueda llegar a pasar el estado de alerta se puede modular a través de todo lo que está diciendo Gaby además de lo que queremos ser en esta realidad no lo que nos pase y a través de aprender técnicas técnicas de respiración el solo hecho de poner atención a la respiración que no la puedes hacer anticipadamente tú no puedes respirar lo que vas a hacer mañana sino lo de este instante por eso todas las técnicas de respiración nos llevan al presente a través de darnos cuenta existe el mindfulness por ejemplo que es una atención plena miles de estrategias cualquiera que sea pero poder no es domesticar la mente sino usarla para lo que está hecha la mente está hecha para pensar pero no está hecha para dominar tu vida es el copiloto de tu vida como el miedo pero no es el piloto la mente te dice oye ahí viene un coche y tú decides si lo haces mira ahí va a pasar esto y tú decides no yo sigo o no sigo pero hay que aprender a darse cuenta que el corazón late que el cerebro respira que el pulmón respira que el cerebro piensa y que cada vez que eso ocurre yo puedo darme cuenta de lo que está pensando mi cerebro pero si estoy en alerta no lo puedo ver pero si estoy en atención relajada no doy cuenta que me vienen ideas sin sentidos como me puede decir ahorita ay que rico estar en Cancún digo a ver si es una idea pero es útil yo hablo mucho con mi cerebro y te lo recomiendo habla con tu cerebro y pregúntale es útil para este momento esa idea entonces pásame otra Google pásame otra pásame otra hasta que llega y me pone una que tiene sentido entonces me dice bueno Cancún no pero de pronto mira sale aquí al patio de la casa vale vale entonces me gusta porque esa idea es útil es útil porque me permite experimentar algo en ese momento pero la idea de irme a Cancún en este momento si no la experimento lo que voy a hacer es sufrimiento porque no puedo estar ahí porque me gustaría porque hubiera podido ser lo que fuera y eso es lo que nos ocurre nos ponemos alerta por algo que no está ocurriendo y nos ponemos atentos por lo que sí está ocurriendo o sea que me encanta me encanta esa definición me encanta verlo verlo así además yo creo Santiago que somos muy controladores ahorita estamos muy frustrados y hay que reconocerlo por eso es un duelo en el duelo hay que aceptar que las cosas pasan como tienen que pasar no como queremos que pasen no como es justo o no es justo la gente está ahorita debatiendo no se vale no es justo y por qué no y por qué a ti y por qué no a ti eso lo aprendí de ti y por qué no a ti ¿no? ¿por qué no a ti? ¿por qué no? ¿y por qué no a esta manera? o sea lo que viene conviene creo que son mantras que debemos de empezar a meter en nuestra vida oraciones que cambien un poquito lo controladores que somos si tú tenías planes tú querías que las cosas pasaran pero yo te pregunto también el estar así alerta hipervigilante todo el tiempo ¿ayuda o no? porque no tiene sentido todo el tiempo porque cuando de verdad tengamos que salir a la calle de verdad tengamos que reinventarnos y de verdad tengamos que hacer muchas cosas ya vamos a estar deprimidos ya vamos a estar con un agotamiento ya vamos a estar mal entonces guardemos eso y vivamos la vida si cada día tiene su propio afán tú lo decías muy bien lo que respiro ahora yo siempre digo la ropa que hoy la ve se va a secar con el sol de hoy no se va a secar con el sol de ayer ni tampoco con el de mañana va a ser el de hoy así que vamos haciéndolo un día a la vez no dejen de verdad no dejen que la mente se vaya más adelante y si es así si avanza un poquito la mente que sea para prever para ser precavidos para tomar medidas pero no para sufrir tenemos otra pregunta por ahí ¿verdad? un personaje histórico pero en este caso de Colombia pues el histórico del mundo Juana de Arco dice que en Colombia ¿qué elementos nos indican que nos hemos acostumbrado a la ansiedad? ¿por qué se vuelve cotidiano y ya no nos damos cuenta? bueno desde el punto de vista biológico la ansiedad es un estado de alerta de la amígdala cerebral la amígdala no la de la garganta sino la amígdala en el cerebro que está en el sistema límbico y hay una zona que se llama la corteza prefrontal básicamente nosotros cuando vemos que hay hipoactividad de la corteza prefrontal y hay hiperactividad de la amígdala decimos que hay una ansiedad crónica esa es la explicación que tú estás preguntando ahora ¿qué hacemos con eso? porque eso estamos hablando de imágenes y eso no dice nada para que tú estés viviendo si nosotros no disfrutamos la vida es porque algo nos ha quitado la capacidad de ver lo que es bello que existe cuando uno tiene ansiedad siempre es una reacción y es muy diferente dar una respuesta a una reacción yo le pregunto a Gaby ella me responde y me responde en presente si ella se molestara por mi frase me reaccionaría y me gritaría o yo haría lo mismo y si le grito o no grito nunca supe qué me dijo porque solo estaba experimentando mi rabia hacia ella entonces cuando tú estás reaccionando y no estás respondiendo de manera natural a la belleza de la vida y todo es porque has agotado tu respuesta adecuada frente a la vida y estás o por una acción o por una excesiva de ansiedad una ansiedad crónica o una depresión entonces si te estás acostumbrando a las cosas y no estás pudiendo disfrutar ha llegado a lo extremo de cualquiera de los lados porque cada amanecer nos tiene que hacer vibrar cada vez que sonría la persona amada cada vez que florezca una flor debemos verlo como la primavera en toda la existencia cada vez que ocurra algo que nos pueda disfrutar la vida que es como el arte de rezar tengo una paciente que está con COVID la semana pasada la empezamos a atender y está muy bien y ayer me decía estoy feliz de respirar nunca había puesto atención lo que se siente de que el aire me entre y no había podido respirar y estuve a punto de morir entonces decía respiro y es la vida en cada momento que lo respiro esto es maravilloso no nos damos cuenta de que en cada instante podemos disfrutar si nos acostumbramos a la vida perdemos el gozo de la nueva oportunidad y esta enfermedad nos está recordando lo que respirar es esencial porque Gaby sí fíjate es algo que pareciera tan común tan cotidiano respirar como el dedo chiquito del pie que no le haces ningún caso hasta que te golpeas en la pata de la mesa y entonces te acuerdas que ahí está yo creo que situaciones como esta es un despertar sí que duro un despertar de conciencia de verdad de que hay que revalorar todo lo que tenemos las cosas que verdaderamente nos hacen felices lo que se está desmoronando en nuestra vida es más superficial mientras conservemos la vida es como si fuera un iceberg lo de arriba que se desmorona a lo mejor el trabajo que tenemos por ahora pues lo que estábamos empezando a construir de alguna manera nuestros planes de viaje todo eso se puede desmoronar pero de fondo la parte que debe de ser más grande lo que está bajo del agua eso nuestros valores nuestra templanza nuestra manera de ver la vida y la actitud me preocupó mucho en esta pregunta que dijera acostumbrarse a la ansiedad o sea hay cosas que no deberíamos de acostumbrarnos como nadie debe de acostumbrarse a tener dolor de cabeza o nadie debe de acostumbrarse a una tos que tenga porque es un síntoma es un síntoma de que algo está mal y tenemos que estar pendientes de los signos y síntomas que nos presenta el cuerpo la mente el alma de que algo estamos en un desequilibrio hay que buscar esa homeostasis ese punto de equilibrio otra vez para decir qué cambios tengo que hacer en mi vida para no acostumbrarme a eso si hay otra manera de vivir otra manera con mucha más calidad pausada disfrutando todo ahorita lo hablábamos antes de entrar al aire conociendo a tus vecinos relacionándote yo les pido que ahora aunque sea con un cubrebocas de verdad si tenemos que salir a comprar alimentos vayan sonriendo sonríenle al que vean hagan contacto visual el coronavirus no se contagia por vernos unos a otros porque estamos evitando hasta la mirada no nos acostumbremos además de la angustia a ser antisociales porque esto nos va a pasar una factura bien cara después sin embargo de México Lisset de Navarro ¿cómo controlar los síntomas de hipocondría? te dejo y yo luego contesto Uy mira este es muy interesante porque empezamos a ver el peligro donde antes veíamos disfrute donde antes veíamos afectividad conexión empezamos solo a verlo cuidado porque se puede volver a un pensamiento obsesivo compulsivo o ya nos estamos viendo síntomas y reconociéndonos a ver tranquilos virus y bacterias han existido siempre este es nuevo pero eso no quiere decir que es el primero que nos ataca y antes íbamos a baños públicos y saludábamos a la gente y abrazábamos y no estábamos tan conscientes de eso ahora estamos tomando medidas que probablemente ya implementemos en nuestra vida diaria ojalá ya se haga un hábito el lavarnos mucho mejor las manos y más frecuente ojalá se haga un hábito el gel antibacterial o mantener un poquito más de sana distancia en ciertas cosas pero no empieces a leerte síntomas y a ver cosas porque otra vez te estás moviendo en el miedo y en el futuro te estás desconectando de tu cuerpo ahora y tu cuerpo necesita en estos momentos tu mente y tu alma también que seas tu mejor amigo no tu peor enemigo hay una cosa muy bonita que tiene la realidad de nuestro cuerpo es que nuestro cuerpo nos dice la verdad pero nuestra mente sí nos engaña permanentemente entonces cuando una persona quiere controlar con la mente lo que el cuerpo le dice lo que hace es que es una guerra sin sentido es una guerra con uno mismo entonces si tienes síntomas de lo que sea siéntelos experimentalos y date cuenta cuando los experimentes que no son más que eso son simplemente manifestaciones que no tienen ningún valor si son hipocondriacos desaparecen solos si no son hipocondriacos persisten y los médicos tendremos que hacer con ellos tendremos que hacer un examen y si los abremos pero cuando tengas síntomas no los rechaces no los hipertrofies en el sentido de darles mucho valor sino siéntelos si te duele siéntelo y descubrirás que muchas de las cosas que tienes no son sino simplemente unas percepciones como creemos muchas cosas en la vida que no son la vida está hecha de muchas cosas para descubrir y tenemos tanto para descubrir en nosotros que si nos dedicáramos a descubrirnos sin justificarnos sin juzgarnos sino simplemente atendiéndonos no en alerta sino en atención veríamos la maravillosa experiencia que es estar vivos y la mayoría de los hipocondriacos síndrome de Munchausen decimos los médicos y le podemos poner un término más técnico pueden resolver muchos de sus problemas cuando en realidad atienden y se dan cuenta que no pasa nada que no pasa nada que se le duerme un día al pie eso no significa que le va a dar una trombosis sino que simplemente se le durmió al pie cuando yo puedo ver las cosas tal cual como son y no proyectar que eso va a pasar a algo pero lo puedo disfrutar pasó y ya está y no tiene ningún problema la vida se está viviendo en cada momento y cuando la experimentamos es eso es solamente eso y si nos llegara a pasar algo después que vamos a sufrir desde antes la frase que le gustó a Gabriel que teme por sufrir sufre por temer y eso es lo que nos da esta época yo le digo a los pacientes mucho en este momento que la gente está siempre esperando que pasen las cosas yo veo pacientes terminales y entonces todo el tiempo están esperando que ocurra o que no ocurra que pase o que no pase y entonces están contando los días yo digo no haz que los días cuente porque es lo único que tenemos hagamos que este día cuente de nosotros de lo que hagamos de lo que hagamos de expresarnos y así lo vamos a disfrutar más ay me gusta mucho Mariela Vega como sociedad perdóname perdóname dime así la pregunta como sociedad nos quedarán secuelas de ansiedad después de todo esto cuenta yo creo que sí yo creo que sí y vamos a trabajar en ellas por eso desde ahorita tenemos que poner la mesa para lo que va a ser un duelo sano de verdad que es muy muy importante todo tiene consecuencias y por eso ahorita tenemos que tener la actitud correcta para minimizar los daños pero sí sí va a haber yo siento que sí va a haber aquí secuela de esto en lo anímico en lo emocional de repente por ejemplo cuando ha habido temporadas en que no se puede salir mucho en algún lugar del país porque hay delincuencia o algo y la gente estaba en casa luego vimos la secuela de que hubo un gran alcoholismo por ejemplo estamos lidiando con jóvenes que bebieron de más porque estaban en casa se reunían con los amigos con tal de que no salieran los padres les ponían ahí todo el bar a su disposición que se quedaran los amigos a dormir y hoy estamos lidiando con estas consecuencias entonces vamos un día a la vez porque coincido mucho con Santiago en esto no vale la pena vivir duelos anticipatorios las cosas en la vida no son como abonos chiquitos que vayas haciendo pagos sabes que ya lloré por adelantado tanto entonces ya cuando muera mi mamá ya no voy a llorar porque ya lo he llorado un poquito a cuentagotas lloras a cuentagotas y luego cuando muera vas a volver a llorar entonces no tiene sentido lo que tienes que hacer es hacer las cosas bien para tener la satisfacción del deber cumplido hay una cosa sencilla tú estás preocupado por un futuro y resulta que el pasado de tu futuro es hoy o sea que lo que va a ocurrir en ese futuro es el pasado de tu tarde de hoy y yo sí creo que como sabemos tenemos muchas dificultades las historias de otras pandemias nos hablan de lo que se llaman cuatro olas una ola de la enfermedad una ola de lo que se pospone de las enfermedades una ola de complicaciones crónicas y una ola de alteraciones psicológicas adaptativas y sociales esa ola la tenemos que transformar todos nosotros y nos tenemos que convertir en lo que queremos que sea la sociedad no tenemos que esperar que los demás cambien hagamos nosotros el cambio se sabe que además se llama masa crítica todos los cambios en la humanidad han ocurrido por la masa crítica este es un fenómeno muy bien conocido de una teoría de demostración donde un número determinado esto ocurrió con James Lovelock en una investigación en una isla del pacífico donde una mona de nombre Imo dejó caer una semilla que se le cambió ya estaba salada y se volvió dulce en agua dulce de un arroyo y pudo comerse y los monos de al lado lo aparecieron coherentes y lo cambiaron y luego los monos de islas de al lado sin internet ni celular ni nada cambiaron el comportamiento ¿eso qué significa? cuando un número determinado la población cambia la población cambia entonces seamos agentes del cambio y no preocupantes de lo que va a ocurrir sino seamos los transformadores desde este momento sí Santiago antes de que lea yo la siguiente pregunta que es de Colombia te quiero preguntar algo personal si me lo permites ¿tú siempre has sido así? ¿tú siempre has sido así de positivo de echado para adelante de ver el vaso medio lleno o pasó algo en tu vida que te hizo cambiar? pues yo nunca me he definido como positivo no si lo eres no yo siempre he hecho una frase que es de los navieros que dicen los pesimistas se quejan del viento los optimistas espera que cambie los realistas ajustan las velas yo siempre me he considerado realista realista y como la única realidad es lo que existe pues entonces vivo esa realidad y la vivo de la mejor manera en ese caso sería de positivista yo creo que pasó algo en mi vida interesante es que duré muchos años enfermo y en la universidad estuve desahuciado y esa experiencia de tener a la muerte de cerca y de un día entregarme a la muerte me cambió la vida un día que decidí que me iba a morir porque ya había luchado mucho y pude entender ese sentido cuando ya había pasado varios meses de cirugías de tratamientos médicos y todo sin recuperación decidí que la muerte podía llegar y cuando lo decidí la acepté cada mañana que me despierto digo otro día más para la vida entonces como tengo esta oportunidad la disfruto eso ya pasó hace más de 30 ya no me acuerdo 36 años pero mira gracias gracias por compartirnos eso porque eso prueba el punto al que quería yo llegar de una pérdida de un dolor lo que viviste sale algo bueno hay un fruto ahorita tal vez estamos pariendo con todos los dolores de parto que eso implica un futuro mejor los cambios que van a venir hay que mantener eso en mente porque la pérdida también trae consigo ganancias no las vemos en el momento tú en ese momento que ya te estabas entregando y te estabas cansado de luchar no sabías que ibas a salir transformado en una mejor versión el símbolo de la tanatología es justo una mariposa Santiago y es cree que está así en el capullo pensando que ya su vida va a acabar está a punto de transformarse en su mejor versión y quisiera que esa fuera la actitud que tuviéramos mira como la pregunta que sigue que es de Colombia también nos dice cómo combatir contra la depresión el sinsentido la crisis económica y psíquica que ha desatado en mí esta crisis sanitaria te la dejo sí es bien bonito esto porque todo es una percepción básicamente todo lo que tú estás viendo afuera está a ti en ti cuando yo creo que Gaby no me quiere soy yo el que percibo esa realidad aunque sea otra realidad diferente o sea que esta es una interpretación y tú ves una interpretación y como es una interpretación ya destructiva no tienes la posibilidad de ser creativo pero uno puede ser humilde y reconocer que no sabe qué hacer y eso es lo que nos toca hacer como la ciencia la ciencia llega siempre a un lugar de incompetencia pero en ese momento nace la creatividad pero nace la incompetencia de la humildad no nace la incompetencia del rechazo o sea es la humildad de saber que no sabemos entonces más bien dile a la vida en este momento no sé qué hacer ni con mi crisis económica no sé qué hacer ni con mi estado de ánimo no sé qué hacer con mi dolor pónselo a la vida pero no rechaces la experiencia que estás viviendo porque si la rechazas no puedes ver lo que la vida te está mostrando al lado de esto la vida siempre es completa la vida no suma ni resta siempre integra integra la totalidad y solamente vemos donde ponemos nuestra atención si tú te pones humilde ante la vida y te entregas ante la sensación de no saber y el no conocimiento aparece la creatividad eso es lo que el famoso eureka de la historia que ustedes deben conocer de Arquímedes el eureka que es el insight del mundo moderno que es el estado de conciencia presente de los historiadores de la filosofía vedanta y lo que nos está diciendo simplemente es reconozco que no sé qué hacer con mi vida pero estoy abierto a experimentar una nueva posibilidad pero cuando tú llegas a un lugar de no saber es cuando viene la posibilidad es lo que te estaba diciendo de mi historia personal que tú lo recogiste muy bien cuando me entregue a que ya no sabía qué hacer apareció una opción pero mientras luchaba contra lo que no sabía pero luchaba para acabarlo porque si queremos sacar el control externo a mí me encanta la filosofía de los estoicos que ellos dicen lo que no podemos controlar de afuera nos produce destrucción pero podemos hacer control sobre lo que tenemos sobre la hora de comer de dormir de disfrutar de reír y en este caso hasta controlar lo que es la humildad que es saber que no sabemos y entregarnos a la vida ese estado de inocencia creativa que hacen los niños les permite a las personas transformarse así que ser suficientemente humilde que suena muy extraño que alguien lo diga porque desde que lo diga ya soy soberbio pero por lo menos intentar reconocer que no sabes sin desarrollar el rechazo a la vida te va a permitir ser creador y por supuesto si tienes un estado biológico de depresión busca ayuda profesional porque para eso están los terapeutas los psicólogos los psiquiatras que pueden medicar y que pueden además darte estrategias particulares al tiempo de eso duerme salte de las noticias angustiosas que te están haciendo daño haz más ejercicio come comida real y empieza a ponerle un poquito de tu amor a cada cosa que haces y eso renueva la fe y la confianza claro fíjate yo quiero retomar de ahí Santiago yo tenía la misma palabra en la mente ya estamos muy conectados porque estaba yo pensando en humildad cuando el alumno está listo el maestro aparece y la enfermedad y la pérdida y el dolor es un gran maestro así no hubiéramos querido estas lecciones por supuesto pero hay que cursarlas acuérdense que la vida es una escuela y no te puedes graduar de ella hasta haber acreditado todas tus asignaturas y hay unas que por supuesto no quisiéramos quiero retomar de esto que decía Faber la palabra sin sentido porque me preocupa terriblemente el sin sentido de la vida a veces es esta desesperanza y es lo que te lleva a una ideación suicida o pensar el ya para qué no tiene caso a veces Faber se nos enferman las ganas de estar a veces se nos mueren pero necesitamos ayuda para eso yo creo que algo de lo que podemos hacer además del ejercicio y todo lo que comentaba atinadamente Santiago también es leer porque leer nos abre el panorama total es oír otras voces diferente a la que tienes en tu cabeza que no está siendo muy positiva yo quiero recomendarte a ti a todos los que nos están viendo el libro mi novela más reciente que se llama convénceme de vivir que es un libro que te conecta con el sentido de la vida es el diario de una mujer de 81 años Santiago y qué privilegio poder ver la vida desde sus ojos para volver a los tuyos que a lo mejor tenemos menos años que ella o un poco menos y de ahí decir híjole yo ahorita todo lo que sí puedo hacer y puedo conectarme así que ahí lo dejo y tenemos una de México una llamada bueno un mensaje muy hermoso de Isa Puente que dice cómo lidiar con la ansiedad de las personas con las que estás ándale esta está buenísima Santiago no tu ansiedad sino los que viven contigo qué haces con los que ya están que te estás jalando los pelos por ellos bueno una cosa para Faber antes que es colombiano la estrategia del ave fénix es un libro que es precisamente son relatos de personas reales que estaban en crisis existenciales de enfermedades físicas o psíquicas y salieron a través de la creatividad la estrategia del ave fénix y le quiero contestar entonces a Isa hay una de las cosas fundamentales y es que nosotros queremos controlar los que tenemos al lado y por eso generamos descontrol una de las cosas que tenemos que aprender es a generar en cada relación tres realidades la de esa persona la mía y la nuestra la que compartimos entonces si nosotros queremos transformar a los demás seamos ejemplo si nosotros tenemos ansiedad por la ansiedad del otro no podemos transformar la ansiedad de nadie porque no hemos transformado la propia que nos estamos generando ante lo que está ocurriendo afuera entonces yo la recomendación que siempre digo a alguien cuando tiene alguien muy ansioso al lado es sienta qué es lo que usted siente de esa persona sienta la ansiedad que siente por lo que el otro siente la rabia el miedo siéntalo y adueñese de esa sensación cuando se adueñe y se siente la sensación del otro y usted puede poderla transformar entonces puede dar un consejo útil porque ya está transformando lo que el otro le genera entonces ya está haciendo una resiliencia en el otro pero si usted quiere cambiarlo porque a usted le molesta lo que el otro está sufriendo porque usted tiene miedo de que al otro le pase algo que a usted le va a hacer daño nunca porque no ha podido trabajar el primero entonces sienta eso que siente que le está molestando experiméntalo transformelo amelo genere bienestar y luego si el consejo que salga va a ser totalmente resiliente para ambos yo sabes que creo Santiago que más que controlar o trabajar la ansiedad del otro tenemos que trabajar nuestra intolerancia si es lo mismo que pasa en mí no que pasa en mí con lo que te sucede a ti que resuena que pasa que me choca y me checa con algo mío y si claro que las personas con las que estamos viviendo ahora y con los que estamos pasando esta cuarentena son nuestros maestros aprendamos a verlos así nuestros hijos son nuestros maestros nuestras mascotas son nuestras nuestras maestras de verdad nuestra familia tenemos que aprender tanto de ellos hay yo creo que tres zonas en las que podríamos estar ahorita en la zona del miedo con la que empezamos esta plática la zona de aprendizaje y luego si decidimos estar ahí podremos pasar a la zona de crecimiento yo no quiero que salgamos de esta crisis y crisis siempre significa también oportunidad no quiero que volvamos a la normalidad no me gusta oír a la gente diciendo ya quiero volver a la normalidad porque si volvemos a la normalidad de que ha servido todo esto tenemos que salir renovados reformados con más conciencia ecológica de que también esto es un llamado que la naturaleza nos está hablando nos pide cosas yo oigo ahora pajaritos que tenía yo mucho tiempo de no oír pajaritos y digo a lo mejor ahí estaban los pobres en los árboles y no los podía yo oír con tanto ruido y los estoy escuchando me estoy conectando más a eso también entonces hagamos toda esta turbulencia que tenemos adentro que haga erupción para convertirnos en algo bueno no nada más sea la explosión sino sea una nueva tierra fértil donde seamos diferentes y yo creo que lo estamos haciendo desde que se abran estas posibilidades desde que el mundo decida lo que quiere hacer lo está logrando nosotros tenemos la primera acción de un cambio que es la decisión y luego tenemos que irla desarrollando en el cada día de cada día hay una cosa fundamental y es una reflexión final sobre una palabrita que no hemos usado la culpa la culpa ha hecho que dominemos a otros que generemos malestar en otros quitémonos la culpa quitémonos la culpa mira que llegó mi otro amigo ay es hermoso quitémonos esa sensación de culpa de todo lo que le pasa a nuestro ser y de culpar a otros de lo que nos está pasando asumamos la responsabilidad de la transformación convertámonos en eso que queremos que sea este planeta siempre me acompaño no sé si les gusta en algún momento aparecerse por aquí es nuestra energía es nuestra energía bonita ves ahí está me encantó eso que asumamos asumamos porque hay dos posturas vitales siempre o eres responsable o eres una víctima a mí no me gusta la víctima oye no les muestres eso ok ok no me gusta ser víctima me gusta ser responsable entonces Víctor Francky vuelvo a citarlo decía porque yo creo que la logoterapia de verdad es una herramienta junto con la tanatología que nos sirve mucho ahora pero él decía no eliges lo que te pasa pero si eliges la actitud con la que enfrentas lo que te pasa y mira tenemos ya esta es la última pregunta que nos da tiempo también es de México de Viviana de Viviana Palacios un abrazo un abrazo cómo explicarle a mi hija de 12 años que la cuarentena se extenderá más allá del 30 de abril sin hacerla sentir triste a ver qué le dirías a esta pequeñita de 12 años yo primero se lo digo a la mamá porque la mamá es la que no le quiere decir porque ella es la que está triste por esa realidad entonces planteate que para ti es una aventura descubrir hay una cosa fundamental a los niños hay que decirles tres cosas lo primero es que no están castigados porque están en casa siempre hemos castigado a alguien impidiéndole hacer otra cosa hemos hecho eso a la libertad que lo hacemos en la cárcel en la casa de la cárcel no hay mucha diferencia en este símbolo de la sociedad entonces dígamosle que está en la casa porque estamos protegiéndola y nos estamos protegiendo nosotros a él, al abuelo y a la sociedad y nos estamos protegiendo quedándonos en casa expliquémosle la razón por estar en casa y que no es un castigo que no está castigada que está siendo parte importante de una sociedad que se transforma gracias a quedarse en casa para evitar un problema mayor segundo y es muy importante preguntémosle qué piensa ella no supongamos que va a estar triste no anticipemos el resultado porque de pronto ella tiene un resultado mejor que el nuestro porque anticipa una forma diferente de la vida porque tiene una creatividad distinta entonces preguntémosle a ella qué podría pasar qué cree ella que puede hacer qué espera y de lo que ella conteste nosotros tenemos incluso una creatividad aprendida a través de la experiencia de ella y tercero estemos dispuestos a reconocer nuestra ignorancia mi amor yo no sé qué va a pasar yo no sé qué vamos a hacer pero vamos a descubrirlo ven tú qué opinas hagámoslo desde nuestra ignorancia desde el saber que uno está castigada y de saber que todos participamos como humanidad en esto entonces podemos sentirnos uno con la humanidad que se transforma y no sentirla a ella como víctima indefensa y esto es muy importante si tú estás triste eso es lo que le vas a transmitir a ella o sea que primero hazte eso a ti misma cuando tengas la certeza de que puedes expresarlo pregúntale a la sabia de tu hija que ella te va a enseñar más ay sí los niños son geniales y acuérdate Viviana que a los niños lo más importante no es lo que les dices sino cómo se los dices y desde dónde se lo dices ellos son muy perceptivos así que a lo mejor tú eres la que estás triste porque esto se va a prolongar trabaja tú primero esa tristeza para que se lo puedas decir desde otro lugar y claro que te voy a recomendar un libro porque me encantaría que leyeras y leyeran todos cómo curar un corazón roto que ahí en el capítulo 2 te dice cómo hablar a los niños acerca de la pérdida cómo hablarles de todos estos temas difíciles y hay un libro que puedes leer con tu hija de 12 años Viviana que se llama La niña a la que se le vino el mundo encima porque ese libro tiene una moraleja preciosa es un cuento un cuento largo que te dice que no renuncies a tus dones a pesar de lo que te haya ocurrido es decir no dejes de ser tú cuando más te necesitas y en este momento Viviana es cuando más te necesitas y cuando más te necesita tu hija Ay Santiago ya tenemos que empezar a despedirnos ya tenemos que cerrar pero yo quiero agradecer muchísimo mira estuvieron conectados Ecuador Argentina Perú Uruguay Colombia desde luego Chile Costa Rica Honduras Venezuela Guatemala México Ay gracias gracias voy a ir a visitarlos a todos ustedes en cuanto esto termine ya tengo lista la maleta y en cuanto pase tengo ganas de ir a verlos yo quiero agradecer muchísimo quiero vamos a cerrar con broche de oro yo empecé y ahora te tocará a ti cerrar Santiago solo quiero ya despedirme decirles que estoy a sus órdenes por ahí han aparecido ya mis redes sociales cuando yo empiezo una conversación mi compromiso con ustedes no termina cuando acabe la transmisión sino al contrario ahí estoy para ustedes quiero regalarles además una guía de salud emocional que diseñé para estos momentos es totalmente gratuita la pueden solicitar ahí en tallertanatología arroba gmail.com ahí está para ustedes esta guía de salud emocional y he disfrutado esta plática Santiago enormemente ojalá que sea la primera de muchas ocasiones que la próxima de verdad sea pues ahí acompañada no sé de un aguardientito de alguna cosa así un ajiaco un ajiaco es que tu acento me da hambre y me da sed pero te agradezco enormemente esto esto tan cálido aprendí muchísimo de ti y te dejo para que cierres este encuentro maravilloso con nuestros lectores yo no gracias por la oportunidad por la compañía por tus palabras gracias a Miriam gracias a Emilio a Sarai a todas las personas del planeta y a estos 11 países latinoamericanos que se unieron con nosotros la última cosa solamente agradezcamos seamos agradecidos disfrutemos y agradezcamos la vida que se vive en cada instante agradezcamos la oportunidad de crecer porque de cada dificultad viene algo maravilloso así que agradezcamos a la vida muchas gracias a todos ustedes hasta luego gracias gracias planeta gracias gracias Gracias.